¡Hola Peques! Hoy vamos a hablar de los números. ¿Sabéis el primer número? El 1 1. Tren, ven aquí. 2. ¿Sabéis el segundo número? El 2 1. Tren, ven aquí. 2. ¿Sabéis el segundo número? El siguiente número es el 3 2. Ven, tren. 3. Algo falla, amigos. 3. Tren, me has traído otro número. 3. Este es el 3. 3. Y este… ¡No! ¡Guau! Por favor, cambia el número. 3. Tren, me has traído otro número. Ahora sí, tren. 3. 4. Ahora sí, tren. El siguiente número es el 4. 4. Trae el anterior número. 4. 4. Muy bien, tren. 4. 4. 4. 5. 5. Muy bien, Peques. Tren, ven hacia aquí. 5. 4. 5. 5. 5. ¡Fantástico! Muy bien Tren, vamos a traer todos los números, ven hacia aquí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Adiós amigos